A ver, vamos con las carreras para este fin de semana. A nivel nacional, el TN Clase 2 y Clase 3 estarán corriendo en San Nicolás, en el Autódromo Ciudad de San Nicolás. Ya hoy arranca la actividad con la Clase 2. Mañana Clase 2 y Clase 3 y el domingo las grandes finales. Se define el campeonato, se define el campeonato, así que mucho público va a estar acompañando el TN en San Nicolás, queda cerquita de nuestra zona, está todo preparado, todo listo para recibir el automovilismo. La gente que no puede ir al autódromo, Canal 7, la televisión pública, el domingo 11 de la mañana, pueden ver toda la definición a través de la pantalla chica. En el orden nacional también, el Rally de Villa Carlos Paz, el Rally Gran Premio por el campeonato argentino, con Epicentro en Villa Carlos Paz, un Super Prime que se va a hacer en Cercanías del Lago, en el centro de Villa Carlos Paz, este fin de semana. En el orden zonal, el Rally de Soldini, este fin de semana, también atrayente, santafesino, lo fiscaliza la Federación con base en San Jorge, la Asociación Pilotos de Rally, estarán compitiendo por Caminos de Chacra, un clásico ya, porque se han corrido en varias oportunidades en Soldini, sábado y domingo, para todo el público que quiera ver automovilismo cerca, en el Rally, lo puede ver aquí en esta localidad pegadita a Rosario, en el departamento Rosario. Pero ahora me voy con imágenes de las categorías agrupadas federadas, el último fin de semana, estuvimos en el autódromo de Rosario, se corrió la última fecha, el gran premio coronación de las categorías agrupadas federadas. Mucho público, fue la fecha número 10, gran cantidad de público en la zona de tribunas, en el talud, en la isla de boxes, en el opuesto. Bueno, acompañada por el público agrupada federada, cerró el año calendario 2019, cerraron el año así, y en esta especialidad, en la 1600, el campeón fue Nico Pontoni, el piloto de Villa, gobernador Galvez, se consagró campeón, el pibe que debutó en la especialidad, y que hizo un tremendo año, realmente un logro tremendo de este pibe, para lograr el título en la categoría 1600 de agrupadas federadas. En la clase 2, en la clase 2, el título quedó en poder para el piloto misionero Jorge Loizate, radicado en esta ciudad, en Granadero, Baigorria. El saludo es para Jorgito Loizate, que reside en Barrio Centro, logró el título en la clase 2, él es de Oberá, fue un año también intenso para Jorge, porque algunas carreras se superponían con el turismo nacional, entonces debía viajar en avioneta, para toda la región, y donde corriera la categoría, volaba y participaba, largando siempre desde atrás la serie, bueno, logró el título, se impuso Jorge Loizate, el piloto misionero radicado en Granadero, Baigorria. Y en el TC 4000 del Sur, la categoría mayor, el título quedó en poder del piloto de Armstrong, Juan Pablo Marconi, que logró el título de la categoría, en definición con el Ucci Berediz, el piloto de Cerodino, consiguió el título mayor, el Juan P. Marconi. Y también corrieron los Millet, una carrera especial, que ganó Adrián Muñoz, y también compitió la Promo 850, que ya había alcanzado su título, Daniel Bravo, en el Parque de la Velocidad en San Jorge, pero se despidió ganando de la categoría. Estas son las imágenes del autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. La última fecha de Agrupada Federada, se terminó toda la actividad en el Autódromo Rosarino, volverá el año próximo. Ahora hay que trabajar en la ordenanza para ver cuántas carreras va a tener en el futuro el Autódromo Rosarino. Nosotros estuvimos dialogando con el concejal Charlie Cardoso, prometió que iban a tratar de mejorar la cantidad de carreras, hasta ahora son 6 solamente en el año, con eso no alcanza. Nosotros del automovilismo le decíamos que necesitaríamos una carrera por mes, o por lo menos del año que trae 12 meses, hacer 10 carreras, entre marzo y diciembre. Bueno, vamos a ver qué propuesta traen los concejales, ustedes saben que Rosario es muy particular, es muy especial por los vecinos, porque está el tema de la justicia dando vuelta y demás. Se terminó el mundo del deporte motor en este viernes, que pasen un excelente fin de semana, y el viernes próximo nos volvemos a encontrar, porque hay más categorías en la región y a nivel nacional que van a estar cerrando su año calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!